Música Hermanos, muy buenos días. Hoy en la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista, surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vivía como testigo a dar testimonio de la luz y preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Soy el Padre Diego León y los voy a acompañar con la proclamación del Evangelio y su meditación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 1, versos del 57 al 66 y el verso 80. En aquel tiempo, a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo, No, se va a llamar Juan. Le replicaron, Ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿Qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Volvió al desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Hermanos, La presencia de San Juan Bautista en nuestro santoral católico es muy especial porque junto con el Señor Jesús y la Santísima Virgen María es el único del que celebramos la fiesta de su nacimiento. El Señor ya lo había dicho, Entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Por eso hoy estamos celebrando su nacimiento, el nacimiento de un profeta. Y ese nacimiento del profeta implicó una ruptura en muchas cosas. Por ejemplo, una, la imposición del nombre. A él se le debería llamar Zacarías porque según la tradición judía el hijo único debía seguir y mantener la tradición del padre y eso estaba enmarcado en su nombre como si lo estuviera relevando. Y aquí ya hay la primera ruptura porque tanto Zacarías como Isabel dicen que el niño se va a llamar Juan. Es un profeta que inicia su profetismo desde el momento cuando se le impone el nombre el día de la circuncisión. El hecho de que el nombre del niño no coincida con el de su padre ni con el de ningún pariente quiere decir que va a seguir otros caminos. Por eso la pregunta en el Evangelio ¿qué va a hacer de este niño? El precursor porque así también se le conoce a Juan el precursor del Mesías se aleja del templo donde ejercía a su padre de la estructura social judía para convertirse en una persona diferente que con su estilo de vida y con su predicación prepararía el nacimiento del Hijo de Dios del Salvador del mundo. Muchas veces el Papa Francisco nos ha dicho que hay que coger otros caminos. Sería muy significativo hermanos que también nosotros camináramos por otros caminos diferentes a los de las estructuras sociales y políticas donde todos quieren ser personajes pero muy pocos quieren con su vida anunciar el Evangelio del Señor. Debemos si somos cristianos empeñarnos en vivir una experiencia del Evangelio diferente. Así como Juan el Bautista marcó su vida de una forma distinta a lo tradicional también nosotros cautivados por el Evangelio deberíamos ser luz del mundo y presentarnos ante el mundo como testigos del amor de Jesús. Un amor que es misericordioso un amor que implica la vida un amor que implica la renuncia y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Un feliz día.